Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, tardes, días, dependiendo en qué punto del tiempo y el espacio nos estemos encontrando en el directo de hoy, y también para todos aquellos que se sumen a este programa, posteriormente cuando ya vean la grabación del mismo que ahora estamos haciendo en directo, hoy es viernes 9 de marzo de 2018. En el programa de hoy, como ya lo vieron en las promociones y también lo han visto en la presentación de recién, estamos con una invitada que todos la conocen, ya ha estado varias veces en videos en mi canal, hemos hecho colaboraciones también en la caja de Pandora, bueno, una vez al mes nos encontramos también en la caja de Pandora, junto con Gabriela y otros aliados a hacer un programa, pero bueno, si no la conocen, la van a conocer hoy y van a poder disfrutar de lo que nos va a brindar. Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches Cristian, muy buenas noches a toda la audiencia, es un honor, muy contenta de que me a tu canal, muy feliz. A vos, a vos las gracias por aceptar la invitación, que además, bueno, vamos a estar hablando hoy de un tema que es sumamente importante, porque es uno de los, o sea, el tema de los miedos, que vamos a estar hablando de los miedos y también brindando herramientas de cómo liberarte de esas emociones, pues es una situación que en nuestra vida cotidiana la palpamos muy comúnmente en distintos grados, ¿no? Miedo, terror, bueno, etcétera. Y, bueno, vamos a estar desarrollando un poco de qué se trata eso. Pero antes, Gabi, preguntarte si tenés planeado próximamente algún taller, algún curso. Bueno, muchas gracias. El viernes 16, justamente ahora de marzo de 2018, voy a hacer un taller justamente para lo que es liberación de miedos y, en este caso, recuperar autoconfianza. ¿Por qué he elegido esta temática? Justamente porque la Bionergia Aurea, que es a lo que me dedico, justamente ve cuál es la necesidad de la persona, ¿sí? De la mayoría y trata de dar una respuesta, ¿sí? Acercar una solución desde todo lo que es natural, ¿sí? Desde lo que ya viene en nosotros, sin emplear ni medicación, ni nada raro, ¿está bien? Así que estamos en una época donde aprender sobre miedos, ¿sí? Y aprender a liberarlos, aprender a tomar conciencia, hasta dónde nos limitan, todo este tipo de cuestión que vamos a recorrer hoy es prioritaria para estos tiempos. Por eso es un taller que va a ser online, así lo pueden aprovechar gente de cualquier lugar, ¿sí? Como suelo hacer siempre. Así que es la temática. Quien quiera conectarse con vos para recibir información y participar del taller, ¿a través de qué vía lo puede hacer? Bien, los invito a Facebook, ¿sí? Está Gabriela Lunari, si no se vea, que es el Centro de Bionergia Aurea. Bueno, si no se vea, luego por la página, por la web de la Bionergia Aurea es www.bionergiauria.com y si no, también al mail, analistabionce.gmail.com, ahí van a tener toda la información para el que quiera sumarse. Perfecto, bueno, ya saben, amigos, amigas, entonces el próximo taller que va a estar brindando Gabriela, ya les pasó la información, en la descripción del video está también toda la información respecto a ese taller, así que ahí la pueden estar viendo. También recordarles que si en la medida que vamos avanzando en el tema, gustan hacernos alguna pregunta, a Gabriela o a mí, aunque hoy realmente, pues, estando Gabriela, aprovechenla a ella, háganla en el chat, en mayúsculas, ¿eh? Acuérdense, para identificarla rápidamente, dado que a medida que va avanzando el video, pues ese chat empieza a cobrar vida propia entre ustedes mismos, que empiezan a saludarse, a hacerse preguntas y respondérselas a ustedes, así que bueno, mayúsculas, por favor, así que bueno, un gran saludo, ahí está, está Leo, ¿eh? Leo Enfí, está Juan Carlos, andan por ahí, andan Libra, también está Sandra, está Clau, bueno, está Ángel Otoñal, Ángel Otoñal también, bueno, así que un gran saludo a todos ustedes, gracias por acompañarnos, y ahora sí, vos nombrabas recién el Centro Cebau, ¿sí? Que es el centro que vos has fundado, en donde aplicás tus terapias y sanaciones a través de lo que es la energía, bueno, o la técnica de la bioenergía aurea, que es la que vos has creado. Para quien no te conoce aún, podrías dar una rápida descripción sobre lo que trabaja la bioenergía aurea, cómo trabaja, y para ir enganchando con el tema de liberarte de tus miedos, cuál sería el enfoque de trabajo sobre ese tema, y ahí ya arrancamos a trabajar y a desarrollarlo, ¿te parece? Sí, claro, claro, claro que sí. Muy bien, ¿qué es la bioenergía aurea? ¿Qué me dedico? Bioenergía es la energía de la vida, ¿sí? Eso es lo que dice este nombre. Ahora, específicamente, lo que trabaja la bioenergía es en el movimiento que tiene la información, ¿sí? Todo todo está hecho de frecuencias, por lo tanto esas frecuencias tienen una información, ¿sí? Como he explicado otras veces, tienen que ver esas frecuencias, puede estar manifestando pensamientos, emociones, sensaciones, reacciones, ¿sí? Y lo que hace la bioenergía es medir el movimiento. Está estancado, va hacia adelante, va hacia atrás, hay interferencias, bueno, todo este tipo de cuestiones, por lo tanto se aplica a cualquier área de la vida de una persona. ¿Y cómo trabaja la bioenergía? Ahora, bien, la mayoría de las personas pensamos que tenemos ciertos problemas, ¿sí? Pero cuando uno va a hacer un mapeo vibratorio, que es lo que hago yo, ¿sí? Justamente por medio de la intuición y con la conexión del sistema nervioso central de la persona, que es donde está toda la información pasada, presente y la que estás proyectando a futuro, se conecta y uno va a ver cuáles son las debilidades principales. Se ordena la más importante, entonces uno descubre cuál es la más importante, se lleva la conciencia, ¿sí? Se la, a ver, se desmenuza, se pone una lupa a esa información para detectar el para qué está ahí. Todo tiene un para qué y luego de eso se hace la limpieza frecuencial. La limpieza frecuencial tiene que ver con quitar todo el efecto acumulativo que esa frecuencia ha estado acumulando en el cuerpo. Así como cuando uno, si uno no se baña un día, si empieza a acumular mugre, bueno, así igual puede estar haciéndolo una frecuencia, ¿sí? Por ejemplo, si una persona ha tenido depresión por mucho tiempo, no es lo mismo tener una depresión de dos días que tenerla de años, ¿sí? O de décadas a veces. Entonces lo que se hace es alivianar, resetear toda esa información en el sistema nervioso. ¿Por medio de qué? Simplemente con esa conexión de la conciencia ahí en el centro de la persona, ¿sí? Que es el sistema nervioso central y lo que es la inteligencia física, ¿sí? Entonces, la bionergiaurea sería eso, sería limpieza frecuencial profunda. Era eso me dedico. Ahora, ¿cuáles son mis bases? Bueno, soy profesora de psicología, de ciencias de la educación, y me he dedicado a aprender todo lo que sería todas estas técnicas más revolucionarias que tienen que ver con el siglo XXI, ¿sí? Hoponopono, todo lo que tiene que ver con FT, bueno, hay muchas, ¿sí? Memoria celular, y todas son técnicas que te ayudan a conectar con esas partes inconscientes. Pero la bionergiaurea es como amplia, ¿sí? No es una técnica, es una metodología. En bionergiaurea puedo emplear diferentes técnicas. Puedo ir, por ejemplo, al árbol transgeneracional de alguien, puedo ir a vidas pasadas, por ahí a lo mejor digo, bueno, vamos a hacer una, no sé, cualquier, por ejemplo, FT, ¿sí? Liberación emocional, podemos ir a hacer una meditación profunda, lo que sea que necesite la persona porque cada persona es un mundo, y así como cada persona es un mundo, uno, el trabajo, esa metodología tiene que ser específica para esa persona, ¿sí? Y también es importante, si alguno se pregunta por ahí cómo es que, si la metodología tiene que ver con cada persona en particular, también es importante tener en cuenta que, en cuanto a talleres, se trabaja con lo que se llama sinergia grupal. Se conecta a todas las personas del grupo como si fueran un solo ente, una sola persona, y podemos aprovechar, si, por ejemplo, en este caso de un miedo, si una persona, por ejemplo, le tiene miedo a la tecnología, por ejemplo, entonces, ese miedo a la tecnología que muchas veces no sabemos que lo tenemos, en ciertas medidas, aprovechamos que esa fuerza grupal se quite de todas las personas, con mucha, es un vaciado la bioenergía, o sea, la bioenergía no va a llevarte a vos a donde tenés que ir, pero sí te lleva a darte cuenta de qué es lo que te está bloqueando. Entonces se limpia y la persona queda lista para ir a emprender su plan, ¿sí? A ir a dirigirse a lo que quiere hacer. Bien. Cristian, ¿cómo va por ahí? Muy bien, a ver, no hace mucho hice un programa donde hablaba del tema del pulso versus el ruido y explicando a nivel de frecuencias cómo trabaja la conexión con esa fuente de energía y de información a la cual estamos conectados. Básicamente lo que vos estás planteando, bueno, está muy relacionado con esto, ¿no? O sea, tenemos una conexión con esa fuente, a través de una señal, yo lo explicaba en su momento con el tema, comparando la tecnología con el tema del Wi-Fi, y que, bueno, esa señal tiene un pulso que emite y hay un ruido, un ruido que interfiere sobre la calidad de esa señal. Básicamente, entonces, claro, los miedos, por ejemplo, como, bueno, cualquier otra situación de nuestra vida cotidiana que empieza a acumularse, hace que se acumule cada vez más ruido sobre ese pulso, y si en algún punto el ruido supera lo que es el pulso, bueno, se pierde esa conexión y, bueno, ahí llega la bioenergía para volver a establecer la limpieza de ese pulso para que la conexión se establezca correctamente. ¿Está bien explicado así, Gaby? Exacto, te dije que ese programa de ruido, cuando lo vi dije, ¡guau! Ahí está toda esa explicación teórica del armetismo que me gustó muchísimo, y claro, claro que sí. Bien. Bueno, a ver cuándo tenemos un libro de la bioenergía, entonces, para que todo esto lo podamos tener siempre a la mano. Muchas gracias, ese libro ya está, ya está en camino, ya se está escribiendo, se está volcando a papel, bueno, vamos, voy tratando de apurarme, pero bueno, ahí está en camino. Bien, genial, bueno, acuérdense amigos, se les agradece, y muchísimo que le den un like al video, que lo compartan, que lo hagan circular por las redes sociales, también te invito, si no lo has hecho, a que te suscribas a mi canal, sobre todo porque la mejor manera que tenemos de agradecer lo que recibimos es compartirlo, y recibiendo este video, compartiéndolo, es el AIN y el intercambio que hacemos en esta postura. Bien, hablamos de energía, y sabemos que la energía es una fuerza que nos moviliza en nuestra vida cotidiana, y si hablamos del miedo como tal, es una fuente de energía muy poderosa, hasta el punto que nos paraliza, por lo general los miedos nos paralizan, no es una energía que nos movilice, aunque hay ocasiones en que sí, pero por lo general el miedo te paraliza, sobre todo cuando va subiendo de escalas, cuando lo nombramos antes de miedo a terror, digamos, y los miedos son algo, o tienen un abanico muy grande, vos mencionabas recién el miedo a la tecnología, que por lo general es un miedo que a lo mejor la gente que no está tan acostumbrada a los medios actuales de comunicación que hay, como lo es el internet, conectarse a través de tu compu, bueno, queda reflejado, pero hay miedos muy cotidianos. Ahora, la pregunta es, ¿qué es un miedo? ¿Para qué sirve? ¿Qué función cumple? Porque obviamente tiene un rol, y lo más importante de todo esto, ¿qué podemos aprender? ¿Qué nos enseña un miedo? ¿A vos qué te parece, Gaby, eso? Bien, vamos entonces al principio. ¿Qué es un miedo? El miedo, para la bioenergía, es sobre todo una limitación a nivel mental. Son limitaciones a nivel mental. Si te pones a evaluar cualquier tipo de miedo, ¿dónde está el miedo? Se origina siempre en la mente, ¿sí? Y hay una suposición, una presuposición. Y de allí surge en todo el abanico de miedos, que pueden ser miedos, pueden ser fobias, ahora explico la diferencia. Si ese miedo se hace más intenso, entramos en terror. El terror es como estoy aterrorizado, es como se siente más intenso en el cuerpo. Y luego, lo que sería el punto más elevado, de esa intensidad, sería de esa frecuencia, está el pánico. El famoso pánico. El ataque de pánico no es otra cosa que, justamente, esta ansiedad elevada a la máxima potencia, y la persona siente que se va a morir, porque la respiración te está marcando un peligro inminente. ¿Sí? Bueno, entonces, es importante acá ver también que estos miedos van evolucionando. ¿Sí? Cuando un niño nace, tiene un tipo de miedo, después, de acuerdo a los peligros que se van presentando, en las diferentes edades van surgiendo otros miedos. Es como que vamos evolucionando todo nuestro sistema nervioso, entonces vamos reaccionando de diferentes maneras. ¿Sí? El tema es que surge un peligro. ¿Sí? A cualquier edad surge un peligro afuera, y eso detona una información. Esta información puede venir de muchos lugares. Puede ser del ego transgeneracional, por ejemplo, puede venir de otras vidas, puede venir de un trauma vivido en la infancia, a cualquier edad, o quizás, este, tu paquete de información, todo tu sistema, tomó algo que le sucedió a uno de tus padres, por ejemplo. ¿Sí? En la información solemos, somos como antenas, ¿no? Que conectamos con esas frecuencias, por lo tanto, ese peligro va a conectar con tu sistema nervioso central. Él dice peligro, hay una información. El tema acá es que, surge el peligro, surge una información, y ahí se mete la mente. Esta mente, ¿sí? ¿Qué hace la mente? Tiene ocurrencias la mente. Tiene ocurrencias. Entonces, la información que tiene esa mente puede ser verdadera como puede ser falsa, puede ser imaginaria. Y, por ejemplo, ¿a qué me refiero con una ocurrencia verdadera? Puede ser, todo lo relacionado con traumas del pasado. ¿Sí? Ya les dije, de otras vidas, de alguna línea transgeneracional, de cualquier otro lugar, ¿sí? Puede ser un trauma. Por ejemplo, una fobia a los animales puede tener que ver con haber sido mordido, comido, todo eso por esos animales, ¿sí? Entonces, cuando se junta la imaginación, que la imaginación suele tener la parte de fantasía. ¿Qué es la parte de fantasía? Es cuando nosotros anudamos con algo del pasado o algo que podría pasar en el futuro. Es imaginaria, ¿está bien? Entonces, cuando se suma eso, ya dije, el imaginario, surge como emoción básica ansiedad. Dice la psicología que esta ansiedad surge cuando somos muy, muy chiquititos y nuestra mamá, o ese ser que nos cuidó, ¿sí? El que estuvo ahí primero con nosotros, se separa de nosotros, ahí se genera esta ansiedad, este peligro, entonces ahí surge el miedo. El miedo básico es, protégeme que me muero, ¿sí? Entonces esa es la primera ansiedad, y esta ansiedad va a surgir cada vez que haya peligro. Obviamente, como les decía, el miedo se empieza a transformar, ¿sí? Pero decíamos, está el peligro, está esa sensación de ansiedad, ¿sí? ¿Qué hace la sensación de ansiedad? Vamos a poner la lupa y evaluarla. Desencadena, porque es sistema nervioso, desencadena una serie de hormonas. ¿Para qué son las hormonas? ¿Y? Para correr, para paralizarte, para no hacer ruido, para que uno sea más veloz, por ejemplo, hasta el cortisol, por ejemplo. Entonces se desencadena todo un tubo bioquímico en el cuerpo, ¿sí? Sin que hagamos algo nosotros. Y eso en que desencadena, es como un caminito, una cadena, y eso termina causando reacciones físicas. Las reacciones físicas, como sabemos, como dijo Cristian, parálisis o huida. Es la primera, ¿no? Una de esas dos, seguro. Casi siempre la tenemos marcada por el árbol, transgeneracional, pero la mayoría, o nos quedamos paralizados o salimos corriendo, ¿sí? Reacciones físicas como, bueno, el corazón que se acelera, ¿sí? Algunas personas se quedan mudas, otras personas gritan, todo este tipo de reacciones, hay gente que se pone pálida, incluso hay gente que vomita, le agarra diarrea, así como escucha, hay personas que es literal, ante un miedo fuerte, se aflojan las rodillas, uno empieza a tiritar, bueno, todo este tipo de cuestiones están generadas, ¿sí? Desde una causa, que la causa de ese miedo siempre tiene que ver con una información X, ¿sí? ¿Qué viene a nuestra mente? Y si nosotros no podemos decir, a ver, ¿de dónde viene? Este miedo es real, es imaginario, ¿qué me puede hacer? Difícilmente podamos resolver el miedo, ¿sí? Ahora bien, Cristian decía, ¿qué se hace, ¿no?, con este miedo? Por supuesto, como todo lo que tenemos en la vida, es para trascendernos a nosotros mismos, por lo tanto, un miedo, te da la posibilidad, de conocer, a dónde están las limitaciones de cada quien, ¿sí? Entonces, un miedo te invita a conocer cuál es el borde que vos tenés que superar si vos querés trascenderte a vos mismo, o sea, trascenderá tu propia programación, ¿sí? Entonces, el miedo es un disparador, podemos decir, también de esos conflictos internos, no solamente nuestros, sino también de ancestros, de otros lugares, para poder usar esa información a favor, ¿sí? Y luego sí, obviamente, liberar y limpiar, porque son dos cosas distintas, ¿sí? Uno, como decía antes, uno puede estar muy sucio de algo, ¿sí? Y con que vos te bañes, no quiere decir que no te vas a ir ensuciando, ¿se entiende? Pero, que vos te des cuenta que estás sucio, tampoco va a corregir la solución si no te limpias, o sea que son etapas, de un proceso de transformación, ambas son importantes. Bueno, quiero aprovechar para hacer esta diferenciación, porque es muy importante, miedo y fobia, ¿sí? El miedo es, en el miedo siempre hay una amenaza, la mayoría de las personas solemos tener conciencia de qué es un miedo, podemos decir, tenemos miedo, tengo miedo a esto, le tengo miedo al otro, le tengo miedo al cambio, le tengo miedo, no sé, tengo miedo al abandono, tengo miedo a quedarme sin dinero, tengo miedo a que me roben, no lo sé. En cambio, la fobia, la fobia tiene más que ver con este estado que hablaba antes, esta ansiedad, que genera otro tipo de cosas, no sé por qué. Es como un, es muy, es más bien inconsciente, podríamos decir que uno, rascando un poquito, se llega al miedo, la fobia es mucho más inconsciente, y desde lo que es la bienergia aurea, las fobias se liberan trabajando en el transgeneracional y en otras vidas, ¿sí? Porque se libera esa información, hay que indagar un poquito, más en la historia, ¿sí? familiar, y sobre todo en conciencias colectivas, ¿sí? Porque ahí surgen, por ejemplo, miedos arcaicos, ¿sí? Por ejemplo, la amenaza de inanición, de morir de hambre, de quedarnos, esto tiene que ver con las guerras sufridas en la humanidad, que a lo mejor no lo podemos entender, cuando las mamás, por ejemplo, los chicos comen y quedan restos, y la mamá nos comió todo lo que va quedando en los platos, y después quedemos a adelgazar y no, bueno, es algo que se comenta entre las madres, es porque el inconsciente de alguna manera dice, come porque no va a haber en otro momento, ¿sí? Entonces todas estas cosas tenemos que prestarle atención y hasta llegar a ese momento de poder decir, ya lo comprendo, ya lo tomé, voy a tomar, ahora sí limpio, ¿sí? No sé si Cristian si sigo desarrollando, o vamos a las preguntas. Aprovecho para hacer un pequeño resumen y agregar algunas cositas de lo que vas diciendo, hay unas preguntas, si las querés ver, las copié en el chat del Hangout, para ir viéndolas, pero básicamente, o sea, un miedo tiene una raíz básica, que es la supervivencia del individuo, digamos, ¿no? Por eso, como bien decía Gabriela, cuando se activa un miedo en vos, eso a través de lo que es nuestro sistema nervioso, dispara un montón de procesos bioquímicos, para que entres en un estado diferente a tu estado de vigilia normal, digamos, Ahora bien, esa supervivencia tiene dos aristas, hay una supervivencia no real, que tiene que ver con todos esos miedos arcaicos que Gabriela mencionaba, desde cuestiones históricas a nivel de humanidad, que van quedando como información, y se pasa de generación en generación, imagínense, a principio de la humanidad, con todos los animales y los peligros que había, entonces de protegerse, porque si no el animal te devoraba, el tema de todas esas guerras y la violencia, bueno, toda esa información va pasándose, y aunque hoy el escenario, al no social, haya cambiado y no sea el mismo, esa información sigue estando, queda desactualizada, pero sigue estando, y el miedo está. Pero también hay una supervivencia del yo, en todo esto, de nuestras programaciones, que es el otro tipo de miedo, que está arraigado más a las fobias, y donde el miedo aparece, no como una acción de supervivencia, activando determinados componentes bioquímicos, sino que aparece a modo de una resistencia, para que vos no atravieses determinado estado natural, de tu clan, de ese árbol, de lo que te fue dicho, que es posible dentro de un determinado entorno. Entonces el miedo aparece como un modo de supervivencia de ese clan. ¿Sí? Básicamente, podríamos dividir entonces el tema de los miedos, en esos dos anclajes. Toda la parte en lo real, y toda la parte que tiene que ver de protección del yo. Y obviamente, como todo miedo, cuando se activa, como bien decía Gabriela también, en todo nuestro estado mental, y toda la cosa imaginaria, alimenta de determinadas maneras ese miedo. Básicamente, como veíamos, a través de dos acciones, que son huir, o quedarte paralizado, dependiendo también cuál sea la circunstancia. Con esto vamos viendo entonces, que si lo anudamos con lo primero que decíamos, ese miedo, que es una gran inyección de energía, por eso produce todos los cambios a nivel del cuerpo, hay que aprender a trascenderlos, aprender cuál es la enseñanza que hay en trascender ese miedo, y aprender a canalizar toda esa energía, que bueno, es también una vía para aprovecharla. Bien. Dicho esto, hay unas preguntitas en el chat, que ahora vamos a pasar a leer. Si hay algunas más que ustedes quieren ir haciendo, por favor, acuérdense de hacerlas en mayúsculas, ¿sí? Yo la voy leyendo, Gabi, y vos la vas respondiendo. Porque están dirigidas a vos. Juan Carlos tiene dos preguntas. Las leo enseguida de las de él, así le respondemos a Juan Carlos. Una dice, ¿es conveniente aprender a transformar la energía del miedo para utilizarla, para dirigirte a lograr lo que deseas, o es mejor liberarla? Esa es una. Y la otra que pregunta es, ¿qué puede significar el miedo a los animales voladores? Bueno, ahí están las dos preguntas de Juan Carlos, Gabi. Bueno, vamos a la primera, entonces. La primera era, este, si podías utilizar, si conviene utilizar, por supuesto, bueno, en bioenergía, justamente, si estamos viendo, este, la intensidad del caudal de esa energía, todo, 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 bueno, malo, fracaso, éxito, todo se ve como una oportunidad para, para trascenderlo, como decíamos antes, ¿sí? Si los miedos, justamente por eso, este tema de los miedos, ¿está bien? Y obviamente, tal cual decía Cristian, este, un miedo tan fuerte, es este, ahí están tus limitaciones más básicas, ¿sí? ¿Está bien? Por ejemplo, para poner un ejemplo, este, las personas, si a alguien le tiene miedo a la oscuridad, ¿sí? Hay una etapa, así, del niño, donde se desarrolla, tiene miedo a la oscuridad, siempre tiene miedo de ser abandonado el niño, de no tener esa persona, una querida, ¿sí? Entonces, imagínense la energía, la bioenergía que está, ahí concentrada en ese psiquismo, que de liberarse te empuja, digamos, ¿no? Hacia lo que vos querés. Obviamente, si vos limpiaste, acomodaste, tuviste conciencia y la dirigiste, la dirigiste vos mismo, ¿sí? Uno mismo tiene que dirigirla hacia donde uno quiere, porque si uno la suelta por soltarla, es más de lo mismo. Una limpieza te podés sentir un poquito mejor, ¡ay, sí! Me siento más livianito, como hacer un taller de bioenergía, por ejemplo, estoy más, o sea, por momentos, si vos no analizás todo esto, vos decís, sí, estoy mejor, pero hay que llegar a las causas, ¿sí? Como estamos viendo, las causas siempre tienen que ver, para lo que es bioenergía, con todo lo que está afectando el sistema nervioso central. Incluso, Juan Carlos, aprovecho para decir que los miedos son necesarios, son prioritarios para nuestra evolución. Por ejemplo, ¿no? La psicología dice que si entre los 2 y los 5 años, por ejemplo, un niño no muestra, ¿sí? Son cuestiones trabajadas en gabinete psicopedagógico, para que tengan una idea. Si un niño entre 2 y 5 años no genera ningún tipo de rechazo por los desconocidos, se va con cualquiera, habla con cualquiera, le da todo lo mismo, algo raro hay ahí. No se está, o sea, función paterna, hay que observar algo ahí, pero hay una falta de límites que puede ser muy perjudicial para ese psiquismo de esa persona más adelante. ¿Sí? Así que bueno, la otra era el miedo, ¿cómo era? Dice, ¿qué puede significar el miedo a los animales voladores? Digamos, ¿no? Bueno, ahí de entrada, decir que toda interpretación o todo significado no existe una cuestión generalizada, recuerden, como cuando se habla del tema sueños. Yo acá, digo, ya que respondiste el otro, Gaby, lo que puedo sumarle a esto es, lo primero que vas a tener que descubrir es Juan Carlos que representa un animal volador para vos. O sea, ¿qué significa en tu psiquismo ese animal volador y por qué entonces? Es terror, ¿no? Y ahí vas a poder descubrir la causa. Pero no hay una cosa generalizada, no hay una tablita que dice miedo a animal volador, tal cosa, miedo a animal terrestre, tal otra, miedo a la oscuridad, tal otra. Si alguien te vende eso, te está vendiendo humo, digamos, lo mismo con el tema de los sueños. Bueno, acá había otra pregunta de Nicolás Pérez. Dice, ¿es normal el miedo al éxito? ¿Ello hace que limites tus acciones a lograr los objetivos? ¿Cómo comenzar a solucionarlo? Guau, vaya pregunta. Bueno, ahí Freud tenía muchas cosas para decir sobre el miedo al éxito. Bueno, el miedo al éxito es tan elemental y tan poco como como respirar casi, ¿sí? Ahí estaba leyendo por ahí algo de la culpa, está como muy anudado el tema de la culpa. ¿Qué nos sucede si nosotros tenemos éxito? Y vamos a suponer, imagínense que ustedes ponen algo en juego en la vida, se dirigen a algo nuevo que no está escrito en el árbol, si en el, por ejemplo, en tu familia todos venden verduras, vos querés vender ropa de repente y ya te miran raro, entonces, ¿qué pasa? Cuando vos empezás a tener éxito, surge esta culpa y esta deuda que vienen las dos allá anudadas, ¿sí? Surge todo este tipo de cosas y vos mismo empezás a ponerte traba, que es este famoso autoboycott. Uy, casualmente no habría el horario donde me comprarían más, uy, cuando podría haber ofrecido mis servicios en tal lugar, me enfermé o justo me doblé el pie y se me hinchó. Este tipo de cosas, vos decís, ¡ay, qué casualidad! Bueno, ¿sí? Están generadas por tu propio psiquismo justamente, ¿para qué? Para no superar a mamá, papá, a los tíos, a la familia, bueno, te estoy indicando más o menos el camino, ¿sí? Vos me decís, la parte más, lo más rápido que hay es, como siempre, tomar conciencia de ese miedo. ¿A qué le tengo miedo? ¿Al éxito en qué sentido? ¿Por qué éxito sería la prosperidad en todo aspecto? ¿Sí? ¿Quién de mi familia no logró tal cuestión? ¿Qué me sucede a mí si yo logré, por ejemplo, tener mucho más dinero que mi papá? Mi papá trabajó toda la vida y nunca logró alcanzar a tener su propio negocio y yo lo logré. O sea, ¿no será que yo me estoy poniendo trabas para eso? ¿Sí? Esa es la vía. Empezá a ver lo, 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 o sea, lo diferente o lo igual que hay, ¿sí? Pero presta atención a lo que te hace ruido. Exactamente, ¿qué te hace ruido? Y créeme que si uno se pone a analizarlo desde la conciencia siempre encuentra hay algo que te resuena, ¿sí? Que vos decís hay algo raro acá. Esa sería la vía más o menos para ir detectando, ¿sí? Este miedo al éxito. Ahora bien, el miedo al éxito se ramifica, obviamente, cuando en biología vos ves el miedo al éxito hay un montón de cuestiones ahí atrás. ¿Sí? El miedo a superar a los otros, el miedo a irte a otro lugar a otro territorio, porque están todos anudados, salvo del territorio del clan. Y ahí surge ese miedo básico que va a quedar por fuera del clan. Y ese es un miedo instintivo. Así que bueno, hay mucho. Uno dice miedo al éxito. Y por ejemplo, el miedo al fracaso es lo mismo. Es la misma frecuencia. ¿Sí? Hay mucha gente que tiene miedo al fracaso por lo mismo. ¿Se entiende? Tanto para no superar a mamá, papá. Esto es así. ¿Y por qué es así? Para anudar un poquito más de la bioenergía y de lo que es la experiencia. Cuando uno logra algo en la vida, casi siempre yo tengo que limpiar. O sea, ¿la persona está feliz porque alcanzó algo? Acto seguido, en la próxima sesión, hay que quitarle todas las memorias que se despiertan, porque recuerdan cuando no lo lograron. Y eso también, entonces vos tenés que también nivelar lo logrado con lo no logrado. Hay que nivelar si está bien, si está mal, lo igual, lo diferente, el cambiar o no. Todo este tipo de cuestiones se ven en un solo miedo. Por eso, el miedo al éxito engloba como mucha, mucha cuestión, porque es justamente salir de esa zona de confort. Salir justamente de esas limitaciones. Así que es eso. Muy bien, una excelente respuesta, aparte muy bien desarrollada. Ahí en el chat inclusive lo están valorizando mucho. Bueno, después viene Ruth que pregunta que si el miedo puede pasar por, digamos, a través del miedo de lo que le pueda pasar a otra persona. Bueno, Ruth, el miedo es el miedo, es una forma más, pero toda la respuesta va básicamente igual de todo lo que veníamos hablando en esa lógica. Si el miedo es por lo que le pueda pasar a otra persona, es una cuestión que tiene que ver con los mecanismos de protección. Después, Alba Figuera pregunta ¿qué miedos puedo tener que, dice, no miro bien, solo sé que tengo miedo a ver algo, pero no he podido descubrir mi miedo? O sea, básicamente lo que pregunta Alba es ¿cómo identificar un miedo? Bien, volvemos otra vez a lo básico, ¿sí? ¿Qué es lo que no podés hacer? Cuando vos pensás en eso, habló de la visión. La visión siempre tiene que ver cómo venir con el futuro porque si no, ¿qué vas a mirar? ¿No? Como te decía antes, el miedo, por eso es mental, pensá que el miedo en el presente, en el ahora, el insight ese que tenemos en el momento, no existe mucho, porque si vos pensás en el miedo o está relacionado con algo, como decía antes, con algún trauma o algo que sucedió en un pasado o que vos presentís que sucedió cuando no sabés bien, lo averiguaste bien, o tiene que ver con algo que te estás imaginando, esa ocurrencia de la mente. Vos dijiste, no sé si fue ella, el miedo a que le pase algo a los seres queridos, bueno, es uno de los diez más comunes de la humanidad, ¿sí? Pero es una manera de que tenemos de generar otras cuestiones, esos miedos nos llevan a donde se puede detectar el miedo, por ejemplo, esos miedos detonan en nosotros estrategias, estrategias mentales, ¿sí? Las estrategias mentales que usamos, que depende la edad, por ensayo y error casi siempre, lamentablemente, terminamos desarrollando mejores estrategias, y es justamente, por ejemplo, tratar de controlar todo, a tus hijos, a dónde, horario, a todo, marido, mujer, amigos, nos volvemos insoportables, ¿sí? Bueno, hay un montón de cuestiones, ser hipervigilante, las madres, los padres, sobreprotegiendo a los hijos, todos estos son mecanismos originados por el miedo, ¿sí? Pero todo lo que tiene que ver con la visión, habría que ver ahí, midiendo, si es mi visión a corto alcance, por ejemplo, donde la amenaza está cerca, o está en la casa, está en la familia, se dice, por ejemplo, la miopía, el detonante, el factor este de riesgo está en la familia, está muy cercano, ¿sí? Por ejemplo, la hipermetropía, no, está lejos, está en el futuro, ¿qué me va a pasar? ¿Qué le pasa a esa mamá casi siempre que somos las que más influenciamos en ese psiquismo, lamentablemente, los miedos, ¿qué le pasa a la madre? Se imagina grande, vieja, ¿qué le pasa? ¿Cómo se ve cuando ya tenga nietos? ¿Está preparada, no está preparada? Entonces, el tema de la visión, tenés que evaluar mucho el tiempo, el paso del tiempo se evalúa, el paso de los años, de las décadas, ¿qué te sucede con eso? Tenés problemas de tiroides, por ejemplo, suele estar relacionado con el tiempo, siempre, ¿sí? La ansiedad o la depresión también, son situaciones que tienen que ver con este miedo que dice ella, ¿sí? Ahora, ¿cómo llega ahí? Viendo qué es lo que te limita, y ahí uno va llegando poquito a poco a qué le tiene miedo, ¿sí? Bien, bueno, genial, ¿eh? Después Ángel Otoñal pregunta si se podría decir que la culpa también es una vía del miedo, como veníamos diciendo, pues bueno, ese estado de culpa que vos sentís siempre va a estar relacionado a alcanzar algo o la posibilidad de alcanzar algo que a nivel histórico de lo que es tu historia personal, pues, estaría por fuera. Entonces, la culpa viene como un mecanismo para volver a un estado anterior, no disfrutar del logro, ¿eh? Y, este, es una especie de autocastigo por haber alcanzado algo que estaba por fuera de lo programado. Ahora, esa culpa puede producir un miedo también, como por ejemplo el miedo al éxito que antes lo desarrollamos, así que bueno, sí, hay una relación entre culpa y miedo, pero no, digamos, no que la culpa es un miedo en sí mismo, ¿sí? son otros estados, otras energías, pero sí que pueden ir asociadas. Bueno, Gaby, después acá, Alba sigue desarrollando un poquito lo que planteaba antes y dice, ¿qué miedo provoca la inflexibilidad o rigidez que a veces siento que no puedo moverme y me siento inmóvil y no sé por qué? Ese es fácil, ese es fácil. Ahí, te aconsejo, medicina germánica, poné en internet y busqué información, pero sobre eso, todo lo que tiene que ver con la rigidez, vos cuando tengas algo, o sea, cualquiera, ¿no? cuando tenemos algo en el cuerpo, siempre pensá, justamente hablando de las limitaciones y los miedos, ¿qué te impide hacer? Ese dolor, esa rigidez, con respecto a lo flexible, o la rigidez, tiene que ver con la valoración, ¿sí? Más nos vale, o sea, más valoración de nosotros mismos, más autoconfianza, ¿sí? Nos tenemos, nuestra estructura, lo que nos pone las bases, sobre todo la columna vertebral, los huesos, están fuertes, somos como un muro, ¿no? Estamos fuertes, no necesitamos, si no estamos todos blanditos, los huesos se empiezan a hacer porosos, tenemos la osteoporosis, se empieza a acumular el calcio, no ingresa, se pone inflexible, ahí tenés la artritis, ¿sí? Se empieza como a quejar el hueso, ¿no? Ahí tenés la artrosis, ¿no? Bueno, son todos, tiene que ver con la desvalorización, tenés que indagar por ahí, y también la desvalorización tiene que ver con la mielina, la mielina se va gastando, justamente la mielina con la desvalorización, porque la valorización de uno mismo es como que pasa un aceite, ¿sí? Es literal, esa mielina es como que acelera ese pulso, ¿sí? Si no nos valemos a nosotros, o sea, si no nos valoramos, si no nos amamos, si no nos perdonamos, si no podemos ver, detectar qué sí, qué no, de nosotros mismos, ahí le damos pie al ego, a la programación para que haga de la suya, ¿sí? así que tiene que ver con la mente. Bien, Gaby, agregarle a esto y sobre todo por unas preguntitas que vienen a continuación, que cuando el miedo que decíamos tiene una causa a nivel mental que luego produce acciones en lo real, esas acciones en lo real que produce llaman síntomas, ¿sí? Básicamente, y que esos síntomas siempre van a estar relacionados a cuestiones que no podemos poner en palabras y las expresa en nuestro cuerpo a través de esos síntomas, ¿eh? Esto básicamente te digo, respondiendo también un poquito a lo que viene adelante, que es una pregunta de Sandra, Sandra Zeta, que dice, respecto a los miedos heredados de vidas pasadas, ¿cómo se identifican y cómo se combaten? Bien, me da pie, me da pie, Sandra, combatir, bueno, ahí vamos, primero, los miedos heredados y de vidas pasadas, en lo que es mi energía áurea, porque es la forma en que yo planteé la metodología, ya te dije, es un canal más, vidas pasadas, ataduras de espíritu cuando viene por ese lado, el transgeneracional, toda la historia personal, que ya tiene que ver con lo que viviste en esta vida, son como canales en que uno, cuando conecta con el sistema nervioso central, ¿qué es lo que le está, cuál es la urgencia, cuál es la debilidad principal que está debilitando a todo lo que es la inteligencia natural de esa persona, que es salud, equilibrio, homeostasis, bueno, ¿no? Directamente uno conecta con cuál es la parte que más se está influenciando negativamente, y casi siempre viene de una. Ahora, ¿lo que es? Miedos. Los miedos siempre se, primero se va de lo general a lo particular. Lo general siempre con lo que es miedos, bueno, los que hagan el taller van a ver cómo se maneja todo esto, porque en cada uno vamos a ir haciendo toda esta limpieza, ver de dónde viene, cómo, y se libere, y se siente, y se vuelve a hacer, ¿no? Entonces, siempre hay que quitar todo el colectivo humano, ¿sí? El colectivo humano es lo primero que se saca, luego, si queda, ahí vamos al transgeneracional, y luego ver si conecta con algo de vidas pasadas y del otro, ¿sí? Pero sobre todo se libera así, se detecta la información, se analiza, con la lupa, como siempre digo, ponerla en la lupa, se analiza y después se libera, y aparte de liberar, lo que tiene la bioenergía es que uno libera el miedo, o se libera todo el acumulativo en forma de qué, porque es importante también entenderlo, ¿cómo limpiamos un miedo? Si se lo preguntaron, se limpia todo el efecto acumulado en forma de qué, sensaciones, percepciones erróneas, todo lo que hizo, todo ese ruido que decía Cristian, que está todo enlazado, asociado a todo eso que estaba mal, mal anudado. Entonces, claro, ya una vez, una vez que vos limpiaste ese miedo en particular, no importa que se haya heredado, ¿sí? Una vez que lo limpiaste, ya cuando vuelvas a tomar contacto con ese estímulo, porque recuerden que todo tiene estímulo, auditivo, sensorial, bueno, ya me estoy metiendo por otro lado, ¿no? pero bueno, es importante, auditivo, entonces, uno tiene que limpiar toda emoción, reacción física, sensación desagradable, asociada, ¿sí? O que sea limitante, porque puede haber, por ejemplo, un exceso de alegría, y eso te está frenando, lo mejor. En bioenergía no, hay que ver lo que está frenando la persona, no importa que sea alta intensidad o baja intensidad. ¿y cómo se combate? No, no se combate, ¿sí? Desde bioenergía, porque ¿cómo lo estás planteando? Porque por ahí, desde Hermetismo, uno habla de combatir desde otro lugar, creo que estás hablando de que no haya lucha, con bioenergía todo tiene que ser a nivel conciencia para que vos abras tus portales, digamos, de salida, los físicos, ¿sí? Todo lo que está viciado se lo damos a la madre tierra, ¿sí? Para lo recuperamos del sol nuevamente, entonces, todo esto se hace con apertura, dando la posibilidad de que suceda, y si uno está combatiendo estás poniendo resistencia, y en bioenergía si uno pone resistencia ya no es igual la limpieza, ya estoy fallando yo, digamos, y la que está llevando, ¿no? A toda esa, a esa sinergia grupal o individual si lo estás haciendo, ¿sí? Entonces, más que combatir, digamos, se canaliza, se canaliza hacia un lugar de liberación, lo que no sirve, se libera, y lo que sirve, uno se lo apropia para usarlo. Genial, ¿eh? Bueno, tenemos tres preguntitas más, cerramos la ronda de preguntas con la que tengo anotada de Leonardo Irán, por cuestiones de tiempo, ya hace casi una hora que estamos en el directo, recordarles a todos ustedes y agradecerles que le den un me gusta al video, que lo hagan circular por las redes sociales, que si aún no lo has hecho, te suscribas al canal y que en la información de este video, en la descripción, vas a encontrar la data de cómo contactar a Gabriela para, este, bueno, tener alguna sesión con ella si te interesa, o también de participar del taller que próximamente va a estar haciendo en donde vamos, bueno, va a desarrollar mucho más el tema de liberarte de los miedos. La pregunta que sigue es de Ale, de Perú, que pregunta ¿qué miedo oculta el malestar físico y el temor antes de realizar viajes? Bien, la primera está, el malestar físico es lo que decía antes, este, de acuerdo a lo que vos te estés molestando, presta atención a qué zona del cuerpo, por ejemplo, este, si es en las rodillas y las rodillas se flexiona, este, tiene mucho que ver, este, hasta ante quién se debe, desno, ceder, avanzar, tenés que ver con qué acción está relacionada, ¿sí? Siempre, eso es de acuerdo al malestar físico, si te duelen los ojos no es lo mismo que te duelen las nalgas donde te sentás, no es lo mismo que te duelen la espalda, la columna, la base del pelo, por ejemplo, le duele la cabeza, si te duele tanto la cabeza, ¿qué hacemos ahí? Pensamos, entonces, ¿qué es? O estar relacionada con el padre, ¿no? La conexión con el padre, entonces, bueno, hay que ir viendo la función, no hace falta tener tanta información, si vos ves lo que vos haces con esa zona del cuerpo, qué órganos hay ahí, es muy fácil ver toda esta biodescodificación que está allí, escondida, ¿sí? Y lo otro es realizar viajes, lo que es experiencia personal, aunque puede ser diferente, puede variar en tu caso, de acuerdo a todo el inconsciente colectivo, ¿no? Y al transgeneracional que tengas, pero el viaje es un viaje, ¿qué te dice el viaje? Un viaje es un viaje que te estás trasladando, ¿a dónde estás yendo? ¿a dónde querés ir? ¿Estás en algún lugar que no querés estar? ¿No podés llegar a un lugar que querés ir? También tiene que ver con la velocidad, ¿sí? La velocidad, entonces, todo lo que sea viaje, vas a tener que evaluar justamente esto, la direccionalidad, en realidad, la original, ¿no? ¿Qué es lo que vos querés? Esa es la original. Luego ya está que siento si me dirijo, si no me dirijo, cuando estoy estancado, veo que el otro va más rápido y si yo trabajo más, ¿sí? Y tengo miedo a quedarme sin, ¿sí? No sé, sin dinero, tengo miedo a quedarme sin amigos, tengo miedo a que me abandonen, tengo... Todos estos miedos que surgen, ¿sí? Entonces, y después, obviamente, ¿no? Todo lo que te sucede en los viajes también puede tener que ver por eso, justamente, ¿a dónde querés ir? Porque, por ejemplo, puede ocurrir que estás queriendo ir a Buenos Aires, por ejemplo, estás en otra provincia, estás queriendo ir a Buenos Aires y Buenos Aires es una palabra muy bonita, ¿no? Buenos Aires, a lo mejor vos tenés algún problema en los bronquios, ¿sí? Si respirás le estás quitando lugar, territorio a otro y ahí estamos con ese miedo a superar a los ancestros, bueno, puede tener infinitas conexiones estas frecuencias, por lo tanto, conectar todo esto del miedo, este malestar físico, aparte hablás de lo oculto, vas a tener que ahondar en tu programación, ¿sí? Con un profesional y si no vos mismo tratando de llegar cada vez más adentro, y si viajo, ¿qué me pasa? Y si viajo y si llego a un lugar que yo no, ahí tengo miedo de esto, y si supero eso, ¿miedo a qué es? ¿Y eso por qué? Y a seguir más y más y más hasta detectarlo más original, ¿sí? Suele tener que ver con esa velocidad también y también con el tiempo, pasado, presente o futuro, ¿sí? Genial, Gaby, agregarle a lo que estabas diciendo también que la causa del viaje también es un factor a analizar, bueno, no es un viaje de negocios, un viaje de placer, o sea, de vacaciones, no porque también te pon un viaje que te estés cambiando de lugar, por una mudanza, bueno, son distintas informaciones que sumado a lo que decía Gabriela, pues no, hay que ponerlas para armar ese rompecabezas. Dharma Lornke pregunta ¿qué miedo producen las alergias? Y acá, rápidamente, Dharma, recordá lo que publicamos en unos minutos anteriores donde decíamos que cuando se produce una acción en el cuerpo, hay una reacción en el cuerpo ante un miedo, ya estamos hablando de un síntoma. Y si estamos hablando de un síntoma, ya ahí tenés que descubrir que estás expresando tu cuerpo a través de ese síntoma que vos no lográs poner en palabras. Entonces, como recomendación ahí es que puedas poner en palabras ese miedo que te causa ese síntoma, en este caso alergia, para descubrir su raíz con todo tu árbol, con toda tu historia, con todo tu mito. Ahí vas a poder descubrir entonces, ¿por qué la alergia es la expresión que tu cuerpo utiliza sobre aquello que vos no podés nombrar, no podés poner en palabras? Entonces, ponele palabras a ese miedo, hace las conexiones con tu historia y entonces, una vez resuelto y puesto en palabras el tema, no va a ser necesario el cuerpo que lo exprese a través de un síntoma. Bueno, tenemos la última preguntita, como habíamos dicho, que es de Leonardo Irán. Dice, tengo mucho miedo al dejar de existir, ¿algún consejo para erradicarlo? Bueno, vaya, vaya miedo, a todos, nos llega, no sé si, sinceramente, no sé si viene en etapas, ¿no? Pero creo que todos tenemos que pasar por eso en algún momento, más todavía todos los que estamos, pues como estoy segura que todos los que están acá conectados viendo este video, ahora en el vivo o los que van a verlo después, estamos en este camino de transformación personal, este miedo a dejar de existir tiene mucho que ver con toda esta programación que tenemos, tiene mucho que ver con todos estos miedos y tiene mucho que ver con separar la paja del trigo, como se dice, ¿no? Este miedo a dejar de existir hay que afrontarlo. Uno, como te decía antes, puede limpiar, ¿sí? Todo lo que te está causando malestares, enfermedades, pero el miedo a la existencia o a dejar de existir bueno, ahí Cristian, estoy seguro que va a ser un aporte mejor porque, bueno, si ven todos los videos y bueno, la existencia es a que en realidad si nosotros repetimos toda la programación que traemos, estamos siendo lo mismo, que ya está escrito, ese destino, muchos se preguntan, ¿existe el destino? ¿o existe? Y yo siempre digo ambas, porque, ¿qué elegís? ¿seguir repitiendo todo lo que está escrito o decidís afrontar esa programación, darle respuesta y decir, yo quiero existir en este mundo? Pero no, si, por ejemplo, si yo soy pobre económicamente hablando porque no pude estudiar, porque tuve esto, porque no pude, no sé, por lo que sea, yo quiero, por ejemplo, tener dinero, pero entonces, ¿en quién te querés transformar? ¿Sí? Una vez que vos limpias eso, todo el acumulativo y descargas y limpias todo ese ruido, tenés que dirigirte a un lado, ¿quién querés ser? ¿Qué querés ser? Y la existencia que esté basada ahí, ¿sí? Entonces ese miedo a la existencia es decir, limpia y me quedo así, sí, qué miedo, qué miedo me da el vacío, claro que tenemos miedo si miramos el vacío, pero claro, ¿para qué vas a vaciar? ¿Para no generar nada? Tampoco tiene mucho sentido, cuando uno vacía, cuando uno hace limpieza con bioenergía, es porque vos decís, quiero ir allá y no puedo, no estoy pudiendo, ¿qué tengo? ¿Qué me está trabando? Entonces, si vos ves, justamente, si te estás planteando una existencia y una no existencia, es porque tenés que plantearte a su vez hacia dónde querés dirigirte. No sé si respondí bien o bueno. Sí, sí, Gaby, básicamente, digamos, en ese punto, la cuestión está a aprender a descubrir lo que es trascender, básicamente, porque el miedo a la muerte, que es lo que está planteando Leonardo, pues tiene que ver una relación directa con ese vacío, eso que, lo desconocido, con todas esas cuestiones que implica, y lo que te está invitando ahí es a que tenés que aprender a trascender, y trascender es qué marca vos querés dejar en el mundo, qué aporte vos le querés dar al mundo que no existía previamente, y cuando hablamos de hacer un aporte al mundo que no existía previamente, pues entonces nunca eso podría estar dado desde lo ya programado, porque lo ya programado, si actúas eso, pues ya tuvo su aporte en su momento, simplemente estás repitiendo algo que a nivel de tu historia ya se hizo, entonces, aprende a trascenderte y a trascender, deja una huella en el mundo que nos rodea, y vas a ver cómo entonces ese miedo a ese vacío a lo desconocido, pues lo vas a recorrer. Bien, han quedado preguntas en el tintero, quiero agradecerles porque realmente hubo muchísimas y mucha participación, las preguntas que van en el tintero es una buena oportunidad para encontrarnos a hacer otro programa con Gabriela, y también una buena oportunidad para quienes les gustó el tema, pues la contacten a Gabriela para lo que son sus sesiones particulares, o del taller que va a estar haciendo. Gabi, hablando de eso, ¿nos podés recordar entonces el nombre del taller, cuándo es y cuándo te contactan? Bueno, muchísimas gracias. El taller, son dos horas, taller online, para que lo hagas desde tu casa, una hora antes se te envía el link y ya entras, pones tu camarita si querés, o tu audio, y ya esperás ahí, ¿sí? Muy bien. Se llama liberar miedos, ¿sí? Y recuperar la autoconfianza, obviamente, primero liberamos miedos, después, recuperación, fortalecemos todo lo que es sistema nervioso central y de allí lo demás, así trabaja la bioenergía, en el propio cuerpo trabaja. Entonces, para repasar un poquito miedos que se van a liberar, miedos que se van a liberar, por ejemplo, empezamos con esos miedos biológicos, bueno, al abandono, a la separación, al fracaso, al rechazo, esos son básicos, ¿sí? Vamos a sacar todo el colectivo humano, toda la mugre, todo tanto acumulado, ¿por qué? Porque le da de comer el imaginario nuestro, ¿sí? Para que salgamos, se empieza por los biológicos, están, por ejemplo, para nombrar algunos, ¿sí? Los comunes, miedo a no ser lo suficientemente bueno, por ejemplo, miedo al dolor, miedo a ser hechizado, a tener hechizos encima, al castigo, esos son muy comunes de toda la humanidad, luego vamos a pasar a miedo en las relaciones, ¿sí? A que me critiquen, a que me abandone, a la intimidad, al abuso, al compromiso, bueno, hay muchísimos, con respecto al dinero, otra etapa de miedos, a ganar dinero, a perder dinero, a que nos roben, a la pobreza, al trabajo, bueno, en la salud, miedo a las enfermedades, bueno, a que nos agarre algo malo, a quedar inválido, a no ser útil, a volverme viejo, o todo este tipo de cuestiones, luego las más espirituales, que es el miedo a que Dios me castigue, a quedar desconectado, bueno, ya son más espirituales, luego pasamos a las fobias, las fobias tienen que ver con, bueno, a los ambientes amplios, al estar encerrados, como es la, bueno, todo este tipo de miedo a los espacios, a hablar en público, a iniciar una conversación con alguien, que a esto a los adolescentes les encanta, porque, bueno, quieren dirigirse a alguien que les gusta y no se animan, bueno, ataques de pánico, a estar solo, todo esto que tiene que ver más con fobias, y bueno, y luego vamos a pasar allá a todo lo que son estas estrategias, que generamos normalmente, y vamos a evaluarlas, a ver más como autodefensa, ¿no?, para llegar al, ¿por qué no nos estamos teniendo autoconfianza? ¿Y para qué? Para que aprendas a detectar en el día a día, ¿qué hago con este miedo que me surgió? No tengas que depender de mí ni de la bioenergía para liberar un miedo después, ¿sí? Aprender a cómo hacerlo vos mismo, ¿está bien? Así que todas estas cuestiones se realizan por medio de sinergia grupal, y después vamos a dar un momentito para el que quiera compartir la experiencia, lo comparte, porque en los talleres de bioenergía, siempre hay gente que, bueno, que ve cosas, qué le suceden, se van dolores, bueno, si hay alguien en el chat, que comparta, porque claro, lógicamente se empiezan a ir síntomas, se desaparecen, hay cuestiones que yo pensaba que tenía y no eran, las imaginaba, todo este tipo de cuestiones, así que bueno, va a ser el viernes 16 de marzo, entonces, de 9 y media a 11 y media hora Argentina, y también va a estar abierto para la persona, si estoy trabajando, hay alguien que dice, estoy trabajando, no puedo hacerlo, qué lástima, o ese horario, son justo la madrugada de mi país, va a quedar grabado, entonces voy a, puedo pasarles la grabación también, ¿sí? Así que va a estar todo hecho a nivel cuántico, para que funcione, lo hagan cuando lo hagan. El precio es muy bajo costo, para que lo puedan hacer, para que haya gente que si tienen, por ejemplo, niños que tienen miedos, terrores nocturnos, también pueden aprovecharlo. Niños, adolescentes, adultos, ancianos, de todas las edades. Así que bueno, analista, bueno, eso es justo iba a decir, ¿no? Que si quieren contactar a Gabriela, para recibir la información del taller, justamente, analista, bio, 11, arroba gmail, este, punto com, y que en la descripción de este video, está toda la información del taller, y de Gabriela, cómo la pueden contactar, así que bueno, que de mi parte, quiero agradecerles a todos ustedes, por habernos acompañado, realmente ha sido un programa, más que interesante, con muchísima participación, realmente eso, eso es lo lindo de hacer un directo, la oportunidad de contactarnos, e intercambiar, y obviamente, como te dije, en varias oportunidades, te agradezco si compartís este video, si le das un me gusta, si lo haces circular por las redes sociales, e invitarte a que te suscribas a mi canal, y al de Gabriela también, ella también tiene su canal, y también encuentra videos de ellas, en la caja de Pandora, así que bueno, y los que también ya tiene hechos en este canal, así que bueno, si quieren seguirla, y tienen distintas vías. Gabriela, muchísimas gracias, por habernos acompañado, y ojalá pronto nos encontremos nuevamente, para retomar el tema, o anudarlo también con otro tema, que como te se han quedado varias preguntas, para decir que bueno, muchísimas gracias. Bueno, Cristian, agradecerte, ya sabés que es un honor para mí, participar de tu canal, y es hermoso esto de compartirme, me gusta muchísimo, muchísimo lo disfruto, y creo que se nota, cuando la gente nota que uno lo disfruta, porque lo hace de corazón, y tratando de que todos se lleven, ¿no?, toda esta información, y la usen, espero que la usen, la apliquen. Así que muchísimas gracias a todos los del chat, sí los he visto muy enérgicos, así que es un honor para mí. Muchísimas gracias, Cristian, por la invitación. A vos, Gaby, así que ya saben, a los que quieran, ahí está el taller, con todo lo que estuvimos desarrollando, y muchísimo más, y además que como, obviamente, en un taller, al ponerle el cuerpo, podés trabajar desde tu experiencia, directamente, y eso te va a dar un plus, que quizás no a través de la cuestión generalizada. A todos ustedes, muchas gracias, recuerden que nos encontramos todos los viernes, en los directos, a las 21 horas de Argentina, eso implica la una de la Manuela de España, ya del siguiente día, a las 18 horas de México, y a las 19 de Colombia y Perú. Próximamente hay cambios de horario, tanto lo que es en México, en lo que es Europa, así que cuando se haga el cambio de horario en esos países, que es por lo que será la fin de marzo, estaré diciéndole los horarios que corresponderían, en su equivalente a las 21 de Argentina. A todos ustedes, muchas gracias, y será hasta el próximo encuentro aquí, en tu propio camino. Hasta luego.